Fíjese, por ejemplo, este signo está el Sol junto a Escorpión, ahí tienen a Saturno y a Mercurio. Es responsabilidad y el trato con mayores y menores. Es decir, se ve un acercamiento a nivel familiar, pero Leo todavía tiene la oposición. René, cuidado con los acuarios, porque tienen una oposición, solo Urano. Y ese signo, o reclaman, o trabajo, o deseos, o mayores necesidades de autoestima. Acuérdense que la acertividad es darle bien a... Y como decía Fraga, simplemente hay cuatro cosas. Le digo, alabo, agradezco y perdono. Porque en el momento en que Leo haga eso, se evita tener un comportamiento tan compulsivo para andar reclamando a los demás. Y en ese instante, cuando alabas a alguien y le agradeces, en este instante estás hasta perdonando esa afrenta. Y cuidado con la oposición de Urano, que simplemente está generando disconformidades, atenciones no pródigas. Y genera rebelión, rebeldía, insurrección y llamamientos de atención de parte de las demás personas. Por eso están en oposición. Salvo por eso, nada más hay que tener un poco de cuidado. Vámonos al corte, canita.